Oigan, y fíjense que Arturo Peniche explota contra la revista que señala a su consuegra, que es Charisid, como la tercera en discordia en su matrimonio. Pero, ¿qué hará al respecto? ¿Y cómo tomó su esposa Gaby esta noticia que no está nada fácil? Hace un par de días, Arturo Peniche confesó a la periodista Mara Patricia Castañeda que se había separado de su esposa Gabriela Ortiz por algunas diferencias. Ante esto, una revista de circulación nacional publicó esta semana que el motivo fue Charisid, con suegra del actor, quien supuestamente le coqueteaba. Tras la polémica desatada, Arturo dio otra entrevista a Mara Patricia para desmentir la información. Lo que más lamenta es que con la publicación de la revista se violenta a las mujeres. El intérprete afirmó que tanto él como su esposa y Charis demandarán a la revista. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues ya se ve más tranquilo. Ya no se ve alterado. Y nada más aclarando que por supuesto Charisid no tiene nada que ver, que la separación no tuvo que ver con que ella estuviera o no en bikini. Entonces, pues qué bueno que lo aclaren. Porque por eso Charisid estaba tan triste. Que te acusen de destruir un matrimonio cuando son tus familiares. Claro. Bueno, políticos, pero familiares no se vale. No, y de hecho Charis compartió un video en vivo. O sea, hizo un live justamente ayer para platicar del tema. Porque unos le decían, es que ¿para qué te defiendes? ¿Para qué le das vuelo a la revista? Y otros, qué bueno que te defiendas. O sea, la realidad es que nunca le vas a dar gusto a nadie. Pero creo que sí es un tema sumamente delicado porque involucra a su hija, porque involucra a su yerno, porque está embarazada su hija. O sea, imagínate el estrés. Porque además recordemos que fue justamente cuando estaba a punto de tener a Alesia, que pasa lo de Isaías. Y ahora tener que lidiar con esto, o sea, también déjenlos estar felices en este momento. Ahora, yo creo que no lo inventó la revista, porque hay una entrevista, un testimonio. No creo que la revista de la nada dijo, a ver, que alguien se los platicó, porque hay una entrevista con datos curiosos. O sea, sí es alguien que los conoce. Ah, no, sí, seguramente convivieron. Y seguramente ese personaje que está, pues, digamos, inseguro o acomplejado, es a quien le molestó que Charis se paseara en traje de baño porque tiene un cuerpazo. O sea, la esposa de Arturo, por el amor de Dios, después de 38 años se va a poner, se va a venir a ponérselos a la hija. Ojalá ellos supieran más adelante quién fue a contar eso, porque no fue que la revista se amaneció y dijo, a ver, a qué decimos. No, no es así como ellos lo plantean. No, pero muchas veces hay que checar de dónde viene ese... Sí, el testimonio, ¿no? Hay que ver, pero sí lo dijo alguien, pero sí dieron determinados datos que se ve que sí conocen a la familia. Y convivieron. Y convivieron, porque se ve, mira, describe la maleta que llevó Charis Seed al rancho. O sea, como hay cosas que digo, alguien que sí los conoce y les quiere hacer daño o los quiere perjudicar. Sí, muy feo que se invente eso, sí, sin duda alguna, porque Charis es una buena persona, no se metería en eso. Pero después del dolor que vivió, como dices, pues no, 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 ni siquiera está pensando ahorita en ninguna de esas situaciones. O sea, si quiere rehacer su vida, ¿verdad? Pero no con Alfredo, digo, no con Arturo Peniche. Es que Alfredo, vamos a hablar de él ahorita. La verdad es que le mandamos un saludo a Charis. Y ella, pues mira, con la frente en alto y Arturo también. Y Gaby, por supuesto, la esposa también. Así es.